Dios los bendiga hermanos y hermanas muchas felicidades a nuestros hermanos de la edad de oro por este 34 aniversario Dios es bueno y su misericordia está presente siempre nosotros estamos felices y estamos gozosos y nos unimos a esta celebración a través de este canto este canto que nos dice que Dios es misericordioso y que a pesar de todo lo que ocurre en nuestras vidas a lo largo de los años aquí estamos Gloria a Dios aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía con algunos años más y alguna herida pero aún de pie luchando día a día anhelando verte a ti aquí estamos aunque algunos ya no están a nuestro lado ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo pero aquí estamos la primavera la primavera llegará nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se hundió jamás fue por tu mano no por nuestra habilidad sino por tu compasión aquí estamos sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana en tu nombre y por la fe aquí estamos bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre aquí estamos los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu tigura emerge no sé cómo pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar aquí estamos nuestro paso aún es firme a tu lado nuestros ojos aún te miran caminando casi casi ya te tocan nuestras manos llegaremos llegaremos hasta ti nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se hundió jamás fue por tu mano no por nuestra habilidad sino por tu compasión aquí estamos sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana en tu nombre y por la fe aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos gloria a dios bendito es el nombre del señor gracias